¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Nelly, bienvenidas a mi canal. Si no se han suscrito, las invito a hacerlo y a darle like al video. El día de hoy, como pudieron ver en el título, vamos a estar hablando de belleza coreana. Y es que, la verdad, es que es todo un tema esto de los 10 pasos. Hemos visto que tienen resultados excelentes, y es que ¿quién no quiere la piel de las coreanas, verdad? Pero, híjole, eso de aventarse 10 pasos suena bastante complicado. Mi rutina generalmente es de 6, 7 pasos. Eso depende cuando aplico exfoliante, una mascarilla, pero generalmente es de 5 a 6 aproximadamente. Y yo sé que ya para algunas es demasiado. Entonces, cuando me invitaron a Misha, y me contaron de estos dos productos, y me dijeron, con estos dos productos vas a tener los mismos resultados. Que si hicieran los 10 pasos de la rutina coreana, dije, ok, vale la pena probarlos. Sé que a muchas de ustedes les va a interesar. Y la verdad, a mí también me dio muchísima curiosidad. Porque, ¿quién no quiere esa piel jugosa? Como que el glow súper natural, y que se ve perfecto, y que no tienen textura, no sé qué. Bueno, entonces dije, va, los voy a probar. Me contaron los beneficios que me contaron que tenían, me parecieron muy buenos para mi piel. Entonces, dije, va, o sea, dejo mi... La verdad es que a mí lo que más me dolió, como en ese momento, fue el serum. Porque para mí el serum es súper importante. O sea, es como con el tratamiento que combato la mayor necesidad de mi piel. O sea, si en ese momento tengo acné, pues busco como el serum para el acné. Si siento que está deshidratada, busco un serum hidratante, y así sucesivamente. Entonces, como que sí la pensé un poquito, pero dije, bueno, tampoco es como que toda la vida la voy a usar. Si no me convence, la dejamos y regreso a mi rutina. Pero bueno, vamos a empezar a contarles en qué consisten estos dos productos. El primero es un tónico y es este. El principal ingrediente de tanto el tónico como el hidratante es agua de plantas desérticas, o sea, cactus. Y obviamente tiene mucha capacidad para almacenar la hidratación en la piel, que generalmente las pieles mixtas a grasas, como es mi caso, la mía es mixta y sensible, es lo que nos hace falta, hidratación. Entonces me dijeron que este iba a almacenar súper bien la hidratación en la piel, y sí. O sea, desde que lo usas es un tónico que sientes como incluso como que la cara, no sé si me van a poder entender, pero como si se inflara un poquito, que se nutre, que se ve sana, se ve luminosa. Yo cuando salgo de bañarme, de verdad, o lavarme la cara, necesito ponerme mi skin care porque siento como que me hace falta algo. Y en cuanto uso el tónico, la verdad es que se siente riquísimo, se siente súper bien en la piel, la veo incluso más luminosa, la rojez se me quita, entonces es un alivio en cuanto toca mi piel. Entonces este dije, wow, no, sí, 100% lo vamos a seguir usando. La primera impresión fue increíble. Y el segundo paso es la hidratante. Este hidratante tiene una textura gel, que generalmente es la ideal para el tipo de piel mixta, y la verdad es que es prácticamente agua, o sea, es un gel, aparentemente es un gel, pero ya en la piel es como si se convirtiera en agua, cero pegajoso, se absorbe súper rápido y lo mismo que pasa con el tónico, pero obviamente sientes muchísima más hidratación. Entonces me encantó, me encantó la textura, no sé si les digo, no se siente pegajoso, no tengo que esperar muchísimo para que se absorba, enseguida ya se absorbe y puedo seguir con mis, con mis pasos, que esa es otra cuestión. Perdón, yo me, yo no es que haya tenido solo dos pasos, o sea, era el limpiador, el tónico, la hidratante, contorno de ojos y obviamente protector solar. O sea, yo el protector solar obviamente no lo iba a dejar de usar y tampoco me lo recomendaron en Mischa, me dijeron no, sí, 100%, el protector solar es un básico y esta línea no contiene protección solar, entonces hay que regalar el tercer paso. Y bueno, seguí usándola porque la primera impresión era maravillosa, pero obviamente no puedo recomendarles algo de skin care que haya usado una vez y diga, la primera impresión está increíble, no, o sea, para skin care yo creo que es 15 días es lo mínimo y si se puede el mes está ideal. Yo tengo aproximadamente 25 días yo cruzándola si no es que haya el mes y lo primero que noté es que a mí la primera semana cuando cambio, aunque sea un producto, mi piel estalla porque es sensible. Esta zona se me inflaman los poros, rojes, granitos, pero ya sé que es una semana como de sobrevivir y ya en la siguiente semana si me va a funcionar, funciona, si no, sigue pasando esto, descarto, no me funcionó, gracias. Con esta no, no tuve ninguna reacción, digamos, alérgica, entonces creo que también para las pieles sensibles es muy buena. Esta, repito, es mi opinión personal, a mí me funciona y este es mi tipo de piel, ¿no? Entonces, ahí yo más fascinada que nunca. La primera semana fue increíble, vi mi rostro muchísimo más luminoso, súper hidratado, todo bien. Los brillos, digamos que normal. Tampoco es que haya visto que súper mate mi piel, no, pero tampoco era un brillo exagerado. Entonces, normal. La cuestión fue la siguiente semana empecé a usar un desmaquillante en aceite porque escuché que para las pieles grasas pues es lo ideal, ¿no? Aceite con aceite, se contrarresta y todo perfecto. Entonces empecé a usar este desmaquillante y empecé a notar un grano aquí, pero eran uno grande y como otros dos chiquitos, yo nunca he sido de acné en las mejillas. De hecho, no soy una persona que padezca de acné, sufro de repente de brotes y les digo, es por mi sensibilidad, en realidad son reacciones alérgicas y es en la nariz, siempre. O sea, si acaso aquí, pero en las mejillas nunca. Entonces sí era un tema que me espantaba y en un principio le eché la culpa a esta nueva línea, ¿no? La verdad no la quería dejar de usar por los excelentes resultados que había tenido la primera semana. Entonces la seguí usando y reaccioné. Dije, no es la línea, es el desmaquillante en aceite. Efectivamente lo retiré de mi rutina y se solucionó el problema. Al otro día los granos empezaron a desaparecer y desaparecer hasta que ya se fueron. Me quedó como una aquí manchita roja, espero que se quite, y seguí usando la línea. Todo continuó perfecto, perfecto. Hasta la fecha les digo que estoy muy a gusto con mi piel. Cada vez estoy usando bases más ligeras porque siento bien mi piel. Incluso me he atrevido a andar sin maquillaje, solo me hago las cejas, un gloss y vámonos porque siento muy bien la piel. La siento súper hidratada, con luminosidad sana, literalmente sana. Los brotes han sido mínimos, o sea, prácticamente no he tenido ningún brote de acné. E incluso ustedes en mis Insta Stories, porque trato de hacerles como un tutorial, no sé, tres veces a la semana, cuando puedo básicamente y me da tiempo, me han dicho que qué bonita se me ve la piel y les dije, ya les tengo que contar lo que estoy usando. No sé si estos dos productos den efectivamente los resultados de los 10 pasos de la rutina coreana, porque les repito, nunca he usado los 10 pasos de una rutina coreana, pero de que vi mejores resultados, que con mis 6 pasos, sí. O sea, me creo que se adaptó muy bien mi piel, le sentó súper bien. En estos momentos no quisiera dejar de usarla. La voy a dejar de usar porque tengo otros nuevos productos que quiero probar, porque es mi trabajo, trabajo, sino que les voy a ofrecer a ustedes. Pero sé que eventualmente voy a regresar y en cuanto a tónico, por ejemplo, no tengo nada que probar. Voy a seguir usando este y sé que voy a regresar muy pronto a la hidratante porque estoy fascinada. Es una línea que definitivamente les recomiendo, especialmente si quieren empezar a acercarse a la belleza coreana o incluso si quieren empezar su skin care, creo que empezar con dos productos es ideal. O sea, en otro lugar, la verdad es que dicen el serum, el no sé qué. Y está bien, pero esta es una muy buena opción. Entonces, totalmente recomendado. También se dice que es personalizado porque la crema aquí cambia. La mía es 99, pero tienen otros numeritos. Creo que es 66. No estoy segura, pero depende del tipo de piel. O sea, si la tienes seca, te van a dar otra. Si la tienes mixta, sensible, te van a dar otro. Entonces, les recomiendo visitar Misha, que las asesoras les digan cuál es lo conveniente para su piel, con cuál se van a adaptar súper bien. Recuerden, necesitan también un limpiador facial y por lo menos un protector solar. El protector solar no se lo pueden saltar. No hay manera que digan me voy a ahorrar ese paso. No, no va a haber piel sana si no se protegen del sol. Es súper importante protegerse del sol. Y por favor, he visto que en esta época se han intensificado mis preguntas de cuáles son tus mejores protectores solares, qué protectores solares favoritos, porque ya sienten calor y sienten que el sol está. O sea, hay que protegernos en invierno. Si está nublado, si hay sol o no, hay que protegernos siempre, siempre. Yo estoy tan acostumbrada que cuando sé que a lo mejor no voy a salir a mi casa nada, me lo pongo. Porque incluso la luz de la computadora, estas luces con las que yo estoy grabando, son dañinas para mi piel. Eso, bueno, vamos a hablar en otro video ya de los protectores solares. Pero agreguen un protector solar. También hay un protector solar excelente de Missha que estoy probando, pero insisto, espérenme al siguiente video y se los voy a estar contando. Conclusión, esta línea es de lo mejor en skin care que he probado. Definitivamente vale la pena. Y pues nada, se las recomiendo muchísimo. Yo creo que para pieles jóvenes es ideal, ideal, porque necesitamos hidratación. Entonces, nada, déjenme sus preguntas. Déjenme, si alguien ya la usó, porque creo que me hicieron comentarios en mis stories, entonces seguramente alguna de ustedes ya la utilizó. Si tienen dudas, pregúntenme. Nos podemos también aliar con Missha para resolver, para ver en qué les podemos apoyar. Y pues muchísimas gracias por ver el video y suscribirse a mi canal. Nos vemos en el siguiente.